que ganas, que ganas de cogerme, de mudarme ya y de estar grabando en mi estudio con mi pizarra y yo a la cámara tío o sea, es que, mira, no es el vídeo, lo contaré en otro vamos a coger y vamos a hacer este ejercicio de microeconomía calcular el mínimo coste variable medio el coste variable medio, o el coste medio variable, ya da igual como lo llaméis nos dan esta función de costes, que esto es el coste y cada una de las x es realmente la demanda o la cantidad de producción la cantidad, así que nos piden el coste variable medio y el mínimo de este así que tenemos que saber diferenciarlo primero entre cuál será el coste variable medio y lo que no será el coste variable medio el coste variable, o sea, el coste total, en este caso es esto, está compuesto por el coste variable medio más el coste fijo medio y aquí pues es el coste medio, ¿vale? pues está todo muy bien, ¿no? todo perfecto ¿qué pasa? que el coste, el coste medio, en realidad pues viene del coste, que este es el coste variable más el coste fijo, y esto es algo que nosotros tenemos que saber, ¿no? bueno, pues para sacar antes de nada coste variable y coste no sé qué y coste no sé cuánto tenemos aquí nuestra función de costes y tenemos que identificar cuál es el coste medio de nuestra función de costes y nuestro coste medio en realidad es 3x elevado a 3 menos 2x elevado a 2 más 5x es decir, todo lo que tenga variables, lo que no tenga variables pues no es nada, o sea, no es nada, no aquí este es nuestro coste medio, perdón, nuestro coste medio, no, la madre que me varia, nuestro coste variable, perdonad disculpad mi empane mental que llevo yo encima, y nuestro coste fijo en este caso pues será 10 que nuestro coste fijo pues no nos importa un pepino y muy bien, pues ya está, perfecto ahora lo que vamos a hacer es sacar pues el coste variable medio ¿el coste variable medio qué será? pues sabemos que el coste medio en realidad es la función de costes partido la demanda bueno y tal cual, pues nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo la función de costes variables partido la demanda, la demanda o la producción en este caso tenemos 3x elevado a 3 menos 2x elevado a 2 más 5x, todo esto partido x así que nuestro coste variable medio se quedaría como, bueno, 3x elevado a 2 menos 2x más 5 bien y bueno, pues aquí, pues esto no hace falta, pero nuestro coste fijo medio en realidad es 10 partido x así que bueno, pues se queda así así que ya aquí aprovecho para terminar de pulir esto 3x elevado a 2 menos, ay me acabo de morder la lengua tú más 5 cheverito, cheverito, tócate, bueno, esto muy bien ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es muy sencillo nos piden que calculemos el mínimo de esto pues nada, más fácil, agua la derivada si nos piden calcular el mínimo del coste variable medio simplemente tenemos que hacer la derivada del coste variable medio respecto ¿qué? respecto la producción, la demanda, la oferta o bueno, lo que sea esto, pues simplemente tenemos que coger esta y la derivamos por lo tanto esto nos va a dar 6x menos 2 bien y lo vamos a igualar a 0 ¿por qué lo vamos a igualar a 0? porque tenéis que recordar que la derivada es la pendiente pendiente y entonces yo cuando igualo la pendiente a 0 significa que es porque hay un máximo porque aquí tiene pendiente a 0 o un mínimo porque tiene pendiente a 0 ¿vale? bueno pues ya está hijos hijos míos, despejamos esto ¿y qué nos da? nos da x es igual a que pasamos el 2 al otro lado ¿cómo? pues sumando y pasamos el 6 al otro lado dividiendo y nos queda 2 partido 6 que esto es lo mismo que 1 partido 3 así que esta es la producción, la demanda, la oferta depende de lo que estemos hablando de la función de costes ¿pero esto qué es? esto no es el mínimo coste no esto es lo que se ha demandado hijos míos lo que se ha demandado o lo que se ha producido lo que se ha producido o lo que se ha vendido también o lo que se ha ofertado aquí I don't know ¿vale? I don't know porque tampoco nos lo deja claro es la cantidad producida y luego pues ya veremos lo que hacemos entonces pues esta cantidad nos da bueno pues 0,3 periodo pero tampoco os rayéis ¿por qué os digo que tampoco os rayéis? porque 0,3 periodo pero pueden ser millones de unidades no olvidaos de esa chorrada pero a nosotros no nos piden la producción no, nos están pidiendo el coste así que tenemos que recordar una cosa muy simpática y es que nuestra función webpap por aquí tucutú tucutú ¿vale? uf, se ve esto menos que un pepino la función de coste variable medio que es esta de aquí si os fijáis es una parábola y es una parábola que está feliz está contenta y esto pues más o menos más o menos más o menos pues tendrá esta forma ¿bien? entonces pues esto que va a tener esta forma tan simpática de aquí aquí este punto this point es exactamente pues la demanda ¿vale? en este caso es un tercio y ahora pues lo que nosotros vamos a calcular es esto de aquí que es el coste variable medio que también se le llama como el precio unitario por cada uno de los cacharrines ¿no? que vendemos o el precio al que se vende así que pues nada pues tan sencillo como coger el coste variable medio y entonces pues esto es 3x al cuadrado menos 2x más 5 y sustituimos la x aquí y nos quedamos tan anchos es que ya está no hay más esto es 3 por un tercio elevado a 2 menos 2 por un tercio más 5 ¿bien? bueno y esto lo va a calcular mi abuelo no, no, es broma pues lo vamos a calcular nosotros lo único que es que esto es una porquería porque en serio yo voy a intentar subir esto tampoco me voy a se cae se cae, se cae, se cae no, se mantiene todo guapo ¿eh? madre mía que nivelazo que nivel bueno pues esto es el coste variable medio que esto es igual a que a 3 partido 9 menos 2 partido 3 más 5 ¿bien? esto que nos va a quedar esto nos va a quedar 1 partido 3 menos 2 partido 3 más 5 pues muy bien el coste variable medio nos quedará como menos 1 partido 3 porque recordad mismo denominado bueno supongo que lo sabéis 1 menos 2 son menos 1 ahora más 5 que este más 5 lo voy a multiplicar un 3 por aquí arriba y un 3 por aquí abajo quedándonos de la siguiente manera 15 partido 3 y ahora esto es simplemente 14 partido 3 y esto bueno pues son el coste en unidades monetarias ¿vale? esto es el coste variable el bueno el mínimo mínimo el mínimo coste variable medio que es igual a 14 partido 3 unidades monetarias ¿vale? así que bueno ya está ejercicio hecho habéis visto que guays vale y ahora bueno para a quien le interese a quien le interese si no os interesa pues ya os podéis ir del vídeo lo que decía al principio básicamente bueno a ver voy a coger un segundo bueno un segundo ya está ya he vuelto ¿no? bueno pues para aquí uy que rara me queda la barba ¿no? en el vídeo bueno pues para que le interese pues yo grabo aquí ¿vale? yo voy a coger el trípode ¿vale? yo grabo aquí grabo en mi mesa en mi bueno en mi escritorio no porque mi escritorio es ese ese es mi escritorio aquí es donde yo trabajo más o menos y yo pues yo quiero grabar aquí ¿vale? yo quiero grabar ahí ¿qué pasa? que en esa parte yo donde tengo la puerta justamente porque aquí tengo un foco aquí tengo el otro foco y ahí bueno ahí está la otra cámara con bueno todo todo bonito y entonces el problema que hay es que cuando yo coloco los focos pues la distancia no es suficiente como para que no se refleje el foco de la derecha por lo tanto con lo que nos encontramos es que se refleja y aunque la iluminación sea una pasada de hecho lo es y está muy bien y la cámara también es la re hostia pues eso y me da rabia porque yo ya pues contemplaba pues este año hacer todos o casi todos los vídeos en la pizarrita porque molaba más ¿no? o hacer algunos la gran mayoría y pues dejarlos ahí ya pues en plan super pro en plan David de únicos ¿sabéis? en plan super pro en plan David de únicos pero 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 a ver más guapo ¿no? ¿sabes? más sexy que no que es drama no que va que va David vamos es guapísimo es precioso ¿no? yo si fuese una chica le pedía matrimonio ¿vale? y bueno es eso no sé me apetecía contarlo venga un beso a todos os quiero mucho hasta luego feliz navidad y prospero año nuevo